Entro para el tercer puesto con encendida y Lucky Beauty cuando vienen a la última curva. La Lope está dominando la carrera, insiste para el segundo puesto. Lucky Beauty con encendida cuando entran en la recta final con la Lope adelante con el campeón Juan Vicente Tobar. Ataca para el segundo puesto Lucky Beauty para el tercero encendida y para el cuarto Florange. Pero la Lope está dominando la carrera con el campeón Juan Vicente Tobar. La Lope sola, la pupila de Manuel Medina Pérez, tiene el triunfo asegurado. No puede perder en la Lope, la número 11. Ganó la Lope número 11. Segunda Florange, tercera Lucky Beauty, cuarta comentada, quinta Takamaka, luego encendida. Coman Fred, Bibles, Gisela, penúltima Gata Roja, última Iris.